Hola, ¿qué tal? Yo soy Marianela Izashi y bueno, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas con más de 28 años de experiencia. Ahora, esta semana, he estado un poquito perdida de YouTube con nuevos tutoriales porque estuve preparando esta linda colección de aretes y dijes en su touch. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, chicas? O chicos, porque en este momento cualquier persona puede lograr hacer estas bellezas. Si a ustedes les gustaría aprender cómo hacer este tipo de joyas en su touch, que está súper de moda, y ponerlo o aprenderlo para hacer un negocio, entonces, a mí me gustaría que me escriban y me digan, sí, yo quisiera hacer el curso. Y también quisiera que me escriban y me digan cuánto pueden pagar por aprender este curso. Acepto opiniones desde un dólar en adelante. Me gustaría que aprendan, de verdad. Ustedes son los que van a poner el precio esta vez y me van a decir cuánto vale para ustedes aprender a hacer este tipo de joyas. Por supuesto, les voy a dar algunos secretitos que no doy en los videos que no son pagados. Solamente lo enseño en mi curso, que es en mi página web, que es donde tengo mis cursos de bordado en pedrería alta costura. Entonces, bueno, ustedes ponen el precio y ustedes me dicen cuánto es lo que quieren pagar y si les gustaría o no, claro, por supuesto. Y por otro lado, me gustaría que me digan si les gustó alguno de estos lindos modelos. Es una tipo de encuestas, ¿ya? Me encantaría que me puedan comentar. Y por supuesto, si les gustó algo de aquí, entonces regálenme una manito arriba y compártanlo. Compártanlo con personas que podría interesarles esta información para que aprendan, para que puedan hacerse personas productivas y hacer de esto un negocio porque es un negocio. Estos son algunos pedidos que me hicieron de diferentes personas y por eso estaba un poquito perdida de los tutoriales que normalmente les pongo en YouTube. Pero ya me estoy poniendo al día. Bueno, les cuento también que cuando lleguemos a 50.000 suscriptores, voy a empezar a poner las clases de corte y confección para ti. Aprender a coser y a confeccionar tu propia ropa desde lo más básico hasta un vestido de novia. Todo eso lo voy a enseñar. Así que, bueno, si les gusta la idea de aprender a coser, también por favor comentenme para yo saber cuántas personas están dispuestas a aprender a coser y empezar a darle mucho más duro a todo ese proyecto. Y bueno, creo que no hablo más. Los espero en el área de comentarios. Muchas gracias por ver este video y adiós.